Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo un vídeo que me apetecía un montón Me lo he pasado pipa pensándolo, preparándolo Y espero que vosotros disfrutéis de él Hacía mucho que no hacía un tag Y me apetecía hacer algo divertido y diferente Y he escogido el tag de mi primera vez No seáis mal pensados Para los que no hayáis visto este tag en otros canales No tiene nada de sexual Son las primeras veces que he hecho algo, que he tenido algo He disfrutado mucho acordándome de todas esas cosas Y os las voy a contar Empezamos ya Antes de nada os voy a decir que todavía No he dicho el ganador de la chaqueta Porque tengo que ir metiendo uno a uno los nombres En un programa para que el sorteo sea Legal y todo bien Y luego ese programa me da automáticamente un ganador Pero es que son ya más de 3.100 Y voy metiendo poco a poco Pero ya para la semana que viene os prometo Que digo el nombre del ganador Así por si alguno de vosotros estáis por primera vez en el canal O no os habéis enterado Ir unos vídeos más atrás Que estoy haciendo un super sorteazo Y os voy a dejar, venga, hasta mañana A partir de mañana cierro la lista Porque si no, no termino nunca Así que dicho esto Voy a empezar con el tag de mi primera vez ¿Cuál fue la primera palabra que dijiste? Pues obviamente no me acuerdo Así que he llamado a mi padre Antes Hola papi Ya, ya lo sé Es que estoy muy liada esta semana Y como está toda la semana pasada afuera Que una cosita muy rápida Luego te llamo y charlamos ¿Tú recordarías ¿Qué fue la primera palabra que yo dije? ¿Cuál fue? La primera palabra que tú dijiste Sí Pues... ¿Y yo creo que papá? Claro, como no, ¿no? Claro Vale papi Muchas gracias Un besito Luego te llamo ¿Qué? ¿Es algún concurso? No, bueno Ojalá fuese un concurso Se piensa que me voy a hacer millonaria No, es para un vídeo que estoy grabando Obviamente yo no me acordaba Claro, es todo el día contigo O sea Es el único que yo quiero decir Era loco Me obligaste a decir esa palabra Vale, un besito Un besito Lo hablamos Chao Y me ha dicho Cómo no Que la primera que dije ¿Fue papá? Claro Yo es que era una niña muy de papá Y mi padre siempre ha querido Que yo fuese muy suya Que le prefiriese a él Y entonces me ha dicho Que fue papá ¿Cuál fue tu primera mascota? Bueno, yo desde que era pequeñita Siempre, siempre, siempre Había querido un cocker Me hacía mucha ilusión Pero Mis padres no me dejaban tener perros Sobre todo mi madre Así que Ni ningún animal No, no Mi madre no quería animales en casa Ni mascotas Entonces un día Me encontré un pajarito Por la calle En la urba en la que yo vivía Y era el típico gorriocillo Marrón común Y estaba malito Tenía algo Una patita Una ala mal Y no podía volar Entonces Me lo llevé a casa Le obligé a mi madre A que nos lo quedásemos Y le llamé Curro Unos días después Mi hermana Adri Le abrió la jaula Para que hagáis un paseo Por la cocina No cerró la ventana Y Curro Se fue Primera persona A la que has escrito hoy Ah He escrito En un grupo de whatsapp Que tengo Con Uguis Con mi hermano Y con su novia Que se llama Carmen Y he puesto Chicos Venís hoy al final Para comprar Para hacer fajitas de cena Porque cuando vienen Suelo hacer fajitas de cena Y jugamos a la Wii Así que ya sabéis Lo que voy a hacer esta noche La siguiente es ¿Cuál fue tu primer coche? Me encantó esta pregunta Porque mi primer coche Lo tuve con 18 años De hecho Me saqué el carnet A los dos meses De cumplir 18 años Está deseando conducir Y mi padre me regaló un coche Era un Rover 25 Y lo llené de margaritas Todo margaritas Margaritas El coche de las margaritas Me volví loca Y parecía un coche hippie Pero Lo tengo muchísimo amor De hecho yo cuando hablaba De mi Rover La gente pensaba Que era mi novio ¿Cuál fue mi primer móvil? Bueno Esto es un poco bochornoso Porque al ver Este móvil Que es el guanto Chisi de Alcatel Me doy cuenta De la de años Que han pasado Por supuesto Era blanco y negro Por supuesto No tenía cámara Por supuesto No tenía internet Yo creo que ese No tenía ni juegos Porque ya el siguiente Nokia que tuve Tenía la serpiente ¿Os acordáis? Y eso Pero yo creo que el Alcatel No tenía ni eso O sea Era solo para SMS Además Como era todo prepago Nos comunicábamos Por llamadas perdidas Porque el saldo Se gastaba súper rápido Con los SMS Entonces si te acordabas De alguien Le hacías una perdida Y luego te la devolvías Siguiente pregunta ¿Cuál fue tu primer tweet? Bueno Como Twitter no es la red social Que más he utilizado Ni que más utilizo Y os voy a enseñar Mi primer post en el blog Y mi primer post en Instagram Casi me quedo sin dedo En Instagram De hacer scroll 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 Porque tengo Tres mil y pico fotos Pero la he encontrado Y es esta de aquí Es del 18 de febrero de 2012 Tiene 35 likes Y es simplemente Pues como veis Una vista desde una terraza Con un café Mirando la puerta de Alcalá Y pongo Un café con vistas Por favor Muy original Y el primer post en el blog A ver de qué fecha es Es del 30 de diciembre de 2010 Bueno esto es cuando abrí el blog Y le puse un nombre Luego no empecé a publicar looks Hasta unos meses después Se titula Fashion is not a luxury Y como no Una foto de mi querida Sarah Jessica Parker O Carrie Bradshaw Porque para mi siempre será Carrie Bradshaw Y escribo Os leo Mi primer post No hay fotos mías Porque al final de esta frase Podríamos añadir It's alright Y porque gracias a Mansion Company Todas tenemos la oportunidad De seguir las últimas tendencias Y de ir perfectas Sin necesidad de hacer Grandes desembolsos La moda Hoy en día Al igual que los vuelos Es low cost Y tenemos que saber Sacarle partido Y sobre todo Echarle imaginación Esa es la clave La mayoría de las mortales No tenemos ningún ticket De Chanel o Manolo Blahnik En la cartera Y la manera de exclusivizar Nuestras prendas Está en nosotras En nuestra fantasía Y estilo personal La gran mayoría De las prendas que veréis aquí Serán normales y asequibles Fácilmente copiables Y prácticas para la vida real Solo necesitan un toque Para convertirse en especiales Este blog Se lo dedico A todas las que son capaces De llamar a un directorio enterito Porque sin ese vestido Morirán A todas las que no se atreven A jurar Que eso nunca se lo pondrán Y a todas las que Como a mí Les encanta mojar las revistas En el café Espero que os guste Be trendy Que guay Me gusta mucho mi primer post Además sigo pensando Exactamente lo mismo Aunque sí que es verdad Que hoy Cosa que nunca habéis imaginado En aquel momento Sí que tengo algún ticket De firmas En mi bolsillo Pero en general Sigo haciendo lo mismo Y sigo pensando Al 100% Que esto es real Tres comentarios Tres comentarios Llegarás lejos Me gustaba Te daba una goma De pelo Pues ya era como que Estabais casados Ya erais novios Aunque no os tocaseis Ni la mano Y un día Con uno de esos novios Que me había dado una goma De pelo morada Quedé con él Después del cole Pería un parquecito Que íbamos a darnos la mano O mucho un piquito Y poco más De hecho todavía No había ocurrido nada Y justo Antes de que eso ocurriera Me pusieron los brackets Llegué Y el tío Mamón Pasó de mi culo Porque me habían puesto aparato Y me lo dijo Es que encima Haberme mentido Yo lo hubiese mentido Me dijo la verdad Me dijo que es que Le daba mal rollo Y que ya no le gustaba Con el aparato Aquello fue En plan ¿Cómo? 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 Sabéis lo que hice yo Cuando luego Me quitaba el aparato Y yo ya volví a estar preciosa Tomé mi venganza Volví a tontear con él Y claro Él Encantado Pero para ese entonces Ya tenía muchos otros pretendientes Y entonces cuando él se hizo ilusiones Lo dejé Por pringa Y desde aquí le mando un beso Y mi primera cita Con Uguis Que como ya sabéis De sobrísima Es mi novio Actualmente Pues fue La peor cita De la historia Así que os la voy a contar Porque si algún día Tenéis una cita Horrible Que sepáis Que se puede superar Que yo llevo Cuatro años y medio con él Y estamos genial Y aquella noche Yo pensé Que no nos volveríamos A ver Nos habíamos conocido Hace unos días Quedamos para ir a tomar una copa Era verano En Madrid Y tal Y quedamos para ir a tomar una copita Y como yo era la madrileña Digo Te voy a llevar A un sitio super guay Aparecí Una hora y media tarde Porque cuando fui a montar En mi coche Me di cuenta Que el coche estaba lleno de mierda Estaba sucísimo Y entonces paré A las doce de la noche Una gasolinera Para lavarlo Y llegué una hora y media tarde A por él Lo mejor de todo Es que nos vamos a tomar una copa Digo Ay tal Te he traído a este sitio Una terraza en el Museo de América Que es super bonita Peguimos las copas Y digo Venga las voy a pagar yo Por haberte hecho esperar Plas La cartera Y yo ¿Y? ¿Dónde está la cartera? En el lavado de coches Me la había dejado En Pozuelo Que es donde yo vivía Estábamos en el centro de Madrid Entonces en ese momento En nuestra primera cita Le tuve que confesar Que había tenido que parar A lavar el coche Porque estaba lleno de mierda Porque me da vergüenza Que la había mentido Porque le había contado otra excusa Tuvimos que volver corriendo a Pozuelo Nos tomamos la copa En la gasolinera Me dijeron que allí no estaba Vamos que alguien Me lo había amangado Y resulta que Cuando terminamos todo ese traje Ya era las 3 de la mañana Y a pesar de ser verano Como era un día de diario Estaba todo cerrado Nos quedamos sin ningún sitio A donde ir Y acabamos comprando Una botella en una gasolinera Y nos la tomamos En la terraza de su casa Super romántico ¿Verdad? ¿La primera cosa de valor Que tuviste? Pues la primera cosa de valor Que tuve No recuerdo Pero de las que recuerdo Que era como Mi joya Fue un Discman Que me acuerdo que en aquel momento Era lo último De lo último De lo último Que estuve pidiéndose a mis padres Muchísimo Me lo regalaron las navidades Y aquello fue Mi mayor tesoro Durante un tiempo Mi primera red social Pues mi primera red social Fue Tu en Ti Y además fui de las últimas De mis amigas No he sido de las que Tuvieron Fotolog O cosas así O Tumblr La verdad es que He ido siempre un poquito Por detrás En eso Y he intentado acceder A mi cuenta de Twenty Para enseñarosla Pero no No lo he conseguido ¿Cuál fue tu primer concierto? Esta historia también me gusta un montón Porque yo He decir que cuando era pequeña Era muy 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 Fan De Enrique Iglesias Y ahora decís Ah bueno Enrique Iglesias mola Sí ahora mola Pero cuando a mí me gustaba A nadie le molaba Pero a nadie O sea de hecho Yo era fan de Enrique Iglesias Antes de que cantase Porque yo la veía En la revista Hola De mi madre Y yo Oh oh Me encanta este niño Lo recortaba Me lo guardaba Y entonces claro En el momento en que saco su primer disco Os podéis imaginar Yo era una persona Es feliz del mundo De repente tenía una excusa de verdad Para adorarlo Llené mi habitación Mi carpeta De fotos De posters De todo Y mis amigas se rían de mí En el cole Todo el mundo Y cuando vino a dar un concierto Al palacio de los deportes Me acuerdo perfectamente Pregunté a todas mis amigas Ninguna Ninguna Quiso ir Porque era de pringadas Que te gustase Enrique Iglesias Y fue mi pobre madre Que odia los conciertos Las aglomeraciones de gente Como una Buena madre Se sacrificó Y me llevó al palacio de los deportes A ver a Enrique Iglesias Ahora he de decir Que tengo buen ojo Porque ahora mismo Es una estrella mundial Mundialísima Y a todo el mundo le gusta Pero Yo lo piché primero Bonitas Y por último ¿Cuál fue tu primera canción favorita? El primer grupo que recuerdo Que me gustaba muchísimo Era Bombonchip ¿Os acordáis de Bombonchip? Y a todo el mundo le gustaba Toma mucha fruta Mucha fruta fresca Toma mucha fruta Mucha fruta fresca Toma la fruta Toma la fruta Toma te parezca Pero yo como iba de rebelde Y de transgresora Mi favorita era la que Se llamaba Miercoles Miercoles Se llama Miercoles Aunque creo que mi canción favorita De todos, todos, todos Los tiempos Que marcó mi infancia De verdad Fue el Wanna Be De las Spice Girls Todavía me encanta Si me la ponen por ahí un garito Me vuelvo loca Era super super fan De las Spice Pues esto ha sido todo Mis chicos Os he contado Algunos de Mis secretillos Historietas Varias Espero que os lo hayáis pasado bien Yo me lo he pasado pipa Primero recordándolo Y después contándolo Así que no olvidéis Darme un like Si os ha gustado Y hago más tags Que hacía mucho Que no hacía un tag Y no dejéis de suscribiros Porque si no os perdéis El próximo vídeo Porque yo no voy a ir a avisaros Lo tenéis que enterar Vosotros ¡Suscríbete al canal!